Y en la noche, cuando todo parecía dormido, rompió el silencio un mito legendario. La fiesta debe continuar. Sí. Hola, muy buenas tardes. Y bienvenidos un sábado más a nuestro programa Al Limitaje. Programa oficial Límite Local. Hoy sábado, 12 de enero, estamos aquí con José Juan, con Ricardo y con Serchi Mola, que llegará enseguida para la segunda hora del programa. Y solo nos va a faltar Paquito Vinilo, Rafeta Vinilo, ya que Rafeta Vinilo vuelve a Zaragoza. La semana que viene volverá con su sección Conexión Valencia-Zaragoza. Bueno, y este año ya volvemos a lo normal, todo vuelve a su cauce. El programa ya está volviendo a su sitio otra vez, ya estamos todos aquí. Y tenemos muchas novedades para 2013. Por ejemplo, próximamente pincharemos toda la gente de Al Limitaje, todos los componentes del programa, en el próximo festival de Espectra FM. Ya sabes que seguimos aquí, en tu emisora, en la 104.2, Espectra FM, o tres W, Espectra FM.es. También tendremos otro bolo, la gente de Al Limitaje, en febrero. Total, que ya tenemos dos actuaciones, dos bolos. Y va a venir el 2013, cargado con muchas sorpresas, con muchos festivales y con muchas actuaciones, claro que sí. Bueno, José Juan, ¿estás por aquí? ¿Ya te has recuperado de noche vieja o qué? ¿Cómo está el tema? Aquí estamos, aquí estamos totalmente recuperados y dispuestos. Ya ha costado 15 días, pero ya te has recuperado, ¿no? Sí, sí, a tope, a tope. A ver, hijo de Juan, la verdad que fue uno de los DJs de Al Limitaje Local, que más pincho noche vieja. Le partió mucha leña, mucha melodía, mucha base. Siempre fila su estilo. Y la verdad es que la gente se ha quedado con muchas ganas. Y nos está preguntando, ya que noche vieja es un día complicado, mucha gente no pudo venir. Y nos comentaban para cuándo el próximo festival. Que he hablado con la gente que sí que estuvo y fue la caña. Y bueno, os iremos informando, de momento ya os he dicho, que tendremos dos actuaciones en febrero. En Fallas, estaremos seguramente toda la semana de Fallas. En la Falla de Mura de Giria, con el equipo Límite Local, estaremos pinchando allí. Y después de Fallas ya, cara a la primavera, tendremos el próximo festival de Límite Local. Un saludo también a Rafeta, que está de camino para Zaragoza. Y a toda esa gente de Zaragoza, Yasmina y todos sus colegas que están allí. Y que nos escuchan semana tras semana a través de www.espectrafm.es Bueno, Ricardo, a ver dónde estás, Ricardo, que estás por aquí también. Ricardo, ponte por ahí. A ver, habla ahora, a ver. Pues ya. Oye, tú también estuviste allí, llegaste tarde, al final no pudiste pinchar, te quedaste con las ganas. Pero bueno, a la próxima, ya viste cómo está organizado, toda la decoración, todo lo que te pareció cuando entraste. ¿Te impactó el tema o cómo? Espectacular. Pues montaje tremendo, montaje tremendo. Y seguro que la próxima veréis pinchando. No puede ser, llegué tarde, los colegas querían estar allí como siempre. Y nada, en la próxima nos vemos en directo. Claro que sí, pero estuviste allí, todos los 10 de límite local estuvieron allí. Y a la próxima, Ricardo, no se escapa, lo cogemos de las orejas, lo ponemos el primero en la cabina y ¡tacaraca! Y a cumplir. Y a cumplir. Bueno, también deciros que Ricardo nos ha traído aquí tres joyas, tres joyitas. Nos ha traído tres cintas de límite local Tarazona, de su época. Y las vamos a ripear. Y en próximos programas os pondremos alguna para que veáis si el maquinón de Ricardo sí repartía leña por Albacete. Bueno, pues hoy también José Juan va a empezar la sesión y hoy, aunque siempre pincha hasta el 93, claro. José Juan hoy va a pinchar lo que le venga de todas las épocas y de todos los estilos de las tres salas límite local. Ya que, os recuerdo que José Juan fue uno de los pocos DJs residentes del límite local que llegó a pinchar en las tres salas límite local. Pinchó el límite local La Pobla, el límite local Pedralba y el límite local Tarazona. Por lo que su estilo es una fusión de los tres límites local. Y hoy va a pinchar el estilo de cualquiera de las tres salas. Lo que le vaya viniendo lo va a pinchar hasta las nueve de la noche. Bueno, pues os dejo un ratito con José Juan. Y luego ya seguimos con Ricardo, con Sergi Mola, que está a punto de llegar al estudio del límite local. Y un servidor Rubén Roca. Ya sabéis que os acompañaremos hasta las diez, como siempre. Aquí, en Espectra FM, viendo 4.2. Vuestra emisora, nuestra emisora. La emisora del Remember. La emisora del Remember. La emisora del And Enisora. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Bueno, y esto creo que contesta a vuestra pregunta. Y mucha gente nos pregunta si José Juan solo pincha música hasta el 93. No, José Juan estuvo en los tres límites local hasta casi finales del 95 y pinchó en las tres salas. O sea que él fusiona todos los estilos del límite local de las tres salas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Todo este Musicón! ¡También lo pinchó él! En el Líbete de la Pobla ¡En Pedralba y en Tarazona! Habéis notado Que lleva hoy La velocidad El pitch Está un poco subidito Al estilo límite La Paula Ya que hoy José Juan Ha querido romper Con lo que venía pinchando Hasta ahora Se ha tirado un poquito más A lo que pinchaba En el 94, 95 y 96 En el 94, 95 y 96 5 miligramos 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 6 miligramos 6 miligramos 5 miligramos 5 miligramos 5 miligramos ¡Gracias! ¡Gracias! José Juan, ya os he dicho muchas veces que como ha pinchado los tres límites local, pincha cualquier estilo de las tres salas. Puede combinar perfectamente los tres estilos porque ha sido residente en las tres salas límite local. ¡Gracias! 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 Sí, vaya temazo Este le encanta a José Juan Siempre lo mete En todas sus sesiones El Happy People Seguimos aquí en Al Limitaje En Spectra FM Tu emisora, nuestra emisora Programa oficial Límite local En cabina sigue José Juan Límite local El Happy People El Happy People ¡Gracias por ver! 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 Bueno, José Juan dice que va a pinchar el último y se tiene que ir, pero rápido. O sea que nos quedamos aquí en el programa Ricardo, Serchi Mola y yo, Rubén Roca. Ya que hoy José Juan, vaya tela, se ha sentado bien, el festival de nochevieja límite local, se ha sentado de puta madre, porque no veas cómo ha venido hoy, ¿eh? Ha venido con más puertas que nunca el tío. Se está repartiendo hostias como pares. ¡Gracias por ver! 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 for us home phone de 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 generos it's ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!